Le llaman la bonita o la chula, pero más que su belleza, su capacidad estratega es lo que la convierte en una mujer del narco. Le llaman la bonita o la chula, pero más que su belleza física, su capacidad estratega es lo que la convierte en una mujer del narco. El martes pasado, las autoridades estadounidenses deportaron a México a Anel Violeta Noriega Ríos. Violeta operaba como enlace de la familia michoacana para introducir metanfetaminas en los Estados Unidos. La oficina de migración de los Estados Unidos informó del envío de la bonita a territorio mexicano la semana pasada. En un documento emitido por esta entidad, señala que Violeta era una mujer fugitiva por cuya captura México ofrecía 5 millones de pesos. Violeta Noriega no supera los 30 años de edad y había sido arrestada el 27 de junio de este año en Los Ángeles, California. Bajo estrictas medidas de seguridad, la bonita fue entregada a las autoridades mexicanas en Tijuana. El pasado judicial de Noriega tiene una larga trayectoria. El gobierno estatal de Tamaulipas tiene un expediente de más de 60 páginas en donde se relaciona a la mujer con la delincuencia organizada y el narcotráfico. La bonita supervisaba la distribución de drogas sintéticas, especialmente en California y Washington. Sin embargo, la especialidad de la bonita no era el trasiego de droga a los Estados Unidos, sino el lavado de dinero a través del mundo del espectáculo. El diario digital de Daily, grupos musicales de Tecnobanda, fueron utilizados por Anel Violeta Noriega para lavar dinero de la familia michoacana en Estados Unidos. De acuerdo con la publicación virtual, la bonita pagaba hasta 500 mil dólares a cada una de las bandas por conciertos que costaban 50 mil dólares. El diario dio a conocer también que el cártel de la familia michoacana tenía clubes nocturnos y agencias de autos en el país vecino, también como parte de su estrategia para lavar dinero ilícito. Y ese contacto, el que se encargaba de ver esas operaciones ilegales en Estados Unidos, era Anel Violeta Noriega Ríos. La bonita, oriunda de Sinaloa, es identificada por varios medios digitales estadounidenses como The Queen of Crime, la reina del crimen. The Daily revela también que varios grupos musicales han sido identificados como artistas que lavaban dinero para Ríos. Entre ellos se destacan la dinastía de Tuzantla, los players de Tuzantla, Cabildo, Banda Estrella Blanca, Los Zafiros y Los Salgado. El diario digital precisó que aunque se conocen los nombres de las agrupaciones, hasta el momento no se han tomado medidas en contra de estos artistas. Los players de Tuzantla y la dinastía de Tuzantla son representantes del estilo llamado Tecnobanda que combina la banda regional con los teclados sintetizadores. Tuzantla es un municipio ubicado en la región de Tierra Caliente, Michoacán, en donde se sabe que la familia opera con gran libertad. De acuerdo con la revista Billboard, la dinastía de Tuzantla estuvo entre las 10 agrupaciones hispanas más escuchadas en los Estados Unidos. Para México, una buena noticia es el recibir a una de las conexiones más significativas de la familia michoacana en territorio americano. Para Estados Unidos, la extradición de la bonita es un recordatorio para todos los delincuentes fugitivos de México. ¡Gracias!